¡Y la guerra de roca! 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 ¡Vamos! Bien largo a las espaldas de Favre, saca Frank Favre, termina cayendo el acancio, se queda atacando a Fluminense, ahí está otra vez la pared para... ¡Uy! ¡Vamos! ¡Se viene Fluminense! ¡Excepto por la cara! ¡Gol! ¡Gol! ¡La Fluminense que va a caerlo! Ahora siempre juega el 2 de la pierna, la mandó a volar, Fluminense le está pagando 35, casi 36, se ponga un marcego, 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 un marcego. ¡Vamos! 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 le bajó 7 cambios no hay idea que el partido se puede al ritmo que pretende el equipo carioca la pudiera dar como para Areu cuando le va a tomar el guanquino puede ser dejado Quanoquino, Guanquino, Guanquino, Guanquino y luego me ha esperado bajarle casi tantísimo que era pero mira, no, casi casi viene la punta para y Lino que rechaza le va cayendo otra vez Daniel y más muy interesante romper el molde en este momento del partido nadie esperaba no hay víncula, junto de su perderá, Marcelo recordándose a él, dibujando ese subraso como llegaba recién. ¡Gracias! 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 algo más de tiempo tiene que pasar directamente su final es la última para Boca le da a Romero es la última lo deja como bueno no lo dan le va a dar Romero ahora sigue a Boca no puede ver ni cuesta ni a Boca que se le acaba ahora sí tiba le va a poner el centro de esta borda se queda Fabio Valentini viene en final me parece que ha sido todo lo van a curar lo van a curar a la próxima la próxima es la próxima la próxima un nuevo campeón un nuevo ganador es el nuevo que había logrado y esto así y ahora no 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 no